Hola a todos, mi nombre es Andrea Osorio y les doy la bienvenida a una nueva edición de Global X News, tu noticiero jurídico digital. El día de hoy vamos a ver las cinco noticias destacadas de la semana. Vamos con los titulares. En Colombia se despenaliza el aborto desde 24 semanas de gestación. Ministerio de Ambiente fortalecerá las medidas para la acción climática entre la ciudadanía. Gobierno ha expidido reglamentación para uso de cannabis medicinal y usos industriales. La Registraduría avanza en la capacitación de más de 720.000 jurados de votación. Primer plan decenal de lenguas nativas, el único en América Latina. El lunes 21 de febrero del 2022, la Corte Constitucional da a conocer la decisión tomada en la sala plena sobre la despenalización del aborto de hasta 24 semanas de gestación, con una votación de 5 a favor y 4 en contra en referencia del conjuez Julio Andrés Osa. Desde el 2006, el aborto en Colombia solo estaba permitido si sucedían una de esas tres cosas. Si el embarazo era resultado de un abuso sexual, si el feto venía con malformación o si la salud de la madre estaba en riesgo. Pero hoy ya es una práctica que se puede realizar de manera libre. Cabe mencionar que esta práctica no se ha eliminado del código penal si sobrepasa los seis meses o si no es una de esas tres causantes. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está próximo a realizar una gira cuyo objetivo es fortalecer la acción climática en las regiones, llevando un mensaje sobre la importancia del cuidado del planeta a las comunidades. Se llevará a cabo una conversación en los espacios de nodos regionales de cambio climático para la implementación de la Ley de Acción Climática, sancionada por el presidente Iván Duque en diciembre del 2021. El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que hoy en día Colombia se encuentra a la vanguardia de la reglamentación del uso del cannabis medicinal y, por supuesto, sus usos industriales. A través de los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura, el Gobierno Nacional expide la resolución 227 de 2022, donde se establecen los procedimientos para el uso industrial de esta planta. El día 15 de febrero se inicia la capacitación de más de 720.000 jurados de votación para las próximas elecciones, que se llevarán a cabo el 13 de marzo del presente año, por lo que esas capacitaciones llegarán a su fin el día 9 de marzo. Por otro lado, las misiones de observación electoral de diferentes países ya están llegando a Colombia para realizar la veeduría del proceso electoral. A través del Ministerio de Cultura, el Gobierno Nacional crea el Plan Decenal de Lenguas Nativas para la protección, aprendizaje y fortalecimiento de las 68 lenguas que existen en Colombia. Los principales beneficiarios de este plan serán los 2 millones de colombianos que pertenecen a 115 pueblos indígenas. Además, con esto se dará cumplimiento a la Ley 381 de 2010, donde se busca fortalecer y proteger la cultura colombiana. Y esas fueron las 5 noticias destacadas de esta semana. Para conocer más detalles sobre ellas, no olvides consultar leyx.info y seguirnos en nuestras redes sociales.